Saludos mis amigos coleccionistas de moneda. Hoy estaré hablando sobre un personaje inmortalizado en las monedas y billetes de Cuba. En este caso no me refiero a la joven Leonor, quien fue utilizada como modelo del famoso souvenir de Cuba y un año más tarde en el primer peso que tuvo Cuba en el 1898. Tampoco en la figura de la libertad en el ABC, que fue también representado en ese hermoso peso que circuló por cuatro años y conocemos la historia del tan famoso 1937. En el día de hoy me refiero a ese hermoso peso de José Martí. José Julián Martí y Pérez, nacido en La Habana, Cuba, en el año 1853, en el mes de enero y un día como hoy, 28 de enero. Se dice que ese mismo día del 1853 se cuenta que un ángel, el ángel de la virtud, rodeaba aquella casita en la calle de Paula y al entrar a la misma se dio cuenta que también estaba al norte de la cama, es decir, en la cabecera, la libertad. Un ángel muy hermoso, representado años más tarde en el peso ABC. Pero antes sería inmortalizado aquel niño que gemía aquellos gritos muy pequeños en aquella ciudad, una ciudad floreciente, la ciudad de La Habana. Ese mismo niño sería inmortalizado en monedas y billetes. El destino marcaría su camino, pero se dice que él desafió todo obstáculo para convertirse en el más grande de todos los cubanos hasta alcanzar el título de apóstol. El apóstol de Cuba, un símbolo de la libertad. Se dice que a la edad de 15 y 16 años publicaría sus primeros poemas. Dos años más tarde, a los 18, sería encarcelado y condenado a seis meses de trabajo forzado. En el año 1871, sufriría el peor de los castigos, el destierro. Fue desterrado hacia España, pero años más tarde pasaría a Francia, también México, Guatemala, y en 1878 estaría de regreso en su amada patria, Cuba. Pero la suerte jugó en su contra y un año más tarde, en 1879, sería nuevamente exiliado hacia España. Pero de ahí salió a Francia, Nueva York y en Venezuela, donde fundó una revista. Aquel aún joven, José Martí, fundaría revistas, escribía para periódicos, sus poemas que lo llevarían a la fama en las Américas y sería un objeto o una estrella al final del camino para todos aquellos que se entraran en el mundo de la literatura debido a su magnífica manera de escribir su poesía. Escribiría los versos libres y muchos otros libros. En el 1892, fue elegido delegado del Partido Revolucionario Cubano. Digo delegado, ya que no quiso ser reconocido como presidente. Miren la humildad. La humildad de este magnífico y grandioso líder, José Martí, se dice también que en el 1895, cuando venía de regreso de Santo Domingo hacia Cuba, desembarcó en enero de ese mismo año, allá por la bahía de Perro, cerca de un poblado en el norte de Cuba, llamado Punta Alegre. Desgraciadamente, tres meses más tarde, tocaría a su puerta el ángel de la muerte. Ese ángel que también estaba en el nacimiento de aquel joven en la calle de Labán, en la casita de Paula, que prefirió cortarle los días y dejarlo solamente con la edad de 42 años. Y Martí se fue en cuerpo de entre nosotros, pero quedó registrado en monedas de oro, en billetes, en monedas de plata, en escritos. Y fue una figura tan grande que hasta el día de hoy es un símbolo de libertad. Transiversado por muchos y usado como un líder del comunismo, cosa la cual está completamente errada. Fue un hombre creyente, fue mazón, grado 33. Y cuando daba estos viajes por el mundo, Martí lo hacía para recaudar fondo, para unir aquellas fuerzas, la fuerza de la inteligencia, las batallas de las ideas para libertar a su patria, a Cuba. Por eso Cuba hoy los respeta y desde aquí, desde el exilio, se le hace este homenaje al cumpleaños de José Martí. Un hombre no perfecto, tenía bastantes imperfecciones, dado una que otra vez a la ginebrita, tenía amores, amoríos, romances. Un hombre de carne y hueso que se opuso a todo para hoy regalarnos un símbolo de lo que es la libertad y quedar estampado en las monedas y billetes que tanto nos gustan. Saludos para todos los amantes de las monedas y los billetes y espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo video. Si quieres otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase, comparte el video.